Música No, gracias por venir acá Para nosotros es muy importante que nos acompañen en las actividades Así que muchas gracias por preguntar, por prenderse, por experimentar Es la idea que tiene este primer trío recreativo No es competitivo, pero la idea es que haya una linda participación de parte de ustedes A su ritmo o no, o van a hacer su mejor marca, o probarse, lo que deseen Pero la idea que estén acá para nosotros es muy importante Porque acompañan cada cosa que querramos armar para movernos Para movernos Y a futuro competir Dejemos las armas blancas allá No saquen nada Es recreativo Bueno, uno solo nunca puede hacer nada Así que vamos a agradecer el acompañamiento de Manu de la capital Porque ha cedido algunos premios Y aparte ha traído bicicletas Para que también el que no tenga bicicleta Puede utilizar bicicletas Para Diego, por ejemplo Y que saliera en la bicicleta Para que va a hacer la competencia Y obviamente para Puerto Capi Que es el accidente en un kayak Que él podría tranquilamente estar disfrutando De su casa, de sus vacaciones Pero no, ha venido acompañada por la familia De sus amigos A prestarnos los kayak acá Así que ahora vamos a poder disfrutar de los kayak Gracias a Puerto Capi En el hashtag Puerto Capi Y nada Disfrútenlo A cargo de Flavio La parte de cómo va a desarrollarse el TIA En segundos nada más ¿Sí? Muchas gracias Ahí Diego va a comentar Bueno, va a haber una bandera Así que de la bandera Hacia la costa Va a ser una línea imaginaria Que no podemos cruzar ¿Sí? Después para este lado Podemos cruzar ¿Sí? Hay un poco de viento De la primera vez Por ahí Para muchos de la primera vez Entonces de este lado Van a andar re bien ¿Sí? Los que ya Alguna vez ya navegaron En otra ocasión Podemos hacer con viento Todo que es Bastante interesante Este viento ¿Sí? Un perigo Que a él Es igual Así Para el que ya lo veo ¿Sí? ¿Entramos por acá? Estaba hacia atrás ¿Sí? Todos los remanos ¿Sí? Vieron que las actrices Que nos están muy marcadas En la posibilidad Por la vida Bueno A la hora de remar Vamos a meter la pala Hasta la mitad No más ¿Sí? No meto toda la pala Así Solo hago esto Hasta la mitad No más En la pala El agua ¿Sí? Y fíjense en que Voy a coordinar La remada Una y otra No hago Una Y después Pero Otra Y así ¿Por qué? Si no tengo coordinación Esta ya no empezará a ser así Esta coordinación De la remada Si También lo haces Hace que yo vaya En línea recta ¿Sí? ¿Entiendes? Entra En el circuito de la foto Sale en la lengua Y pegamos la vuelta Y volvemos para acá Esta misma pantalla ¿Ah? Salen de acá Trote Caminata rápida Lo que es usted Hasta la bandera azul Se mete Y el camino Lo lleva ¿Entendió? Segundo El segundo El ciclismo ¿Sí? No Ciclismo Hacemos Bandera verde El mismo recorrido Pasamos la azul Seguimos bandera verde Pegamos la vuelta Ya en la salida Del Valdez Y volvemos Por el mismo camino ¡Gate! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.